Ya le volví a contestar a Cárdenas si usted echa bajo la reforma energética porque el candidato que echa bajo la reforma energética no la puede... Yo voy a revisar los contratos que se han firmado y todo aquello que perjudique el interés nacional se va a anular, se va a cancelar y lo vamos a hacer, también lo aclaro, por la vía legal. Vamos a revisar todos los contratos y los que estén mal, que sean un fraude, como fue el caso, por ejemplo, de los contratos de Odebrecht, todo eso se va a cancelar y van a iniciar los procesos para que se anulen esos contratos. No queremos escándalos de corrupción, no vamos a permitir la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Pero nada de echar abajo la reforma energética. Vamos a ver primero en qué condiciones están los contratos. No puedo adelantar vísperas, tengo que ver cómo está la situación en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Lo que sí le puedo decir al ingeniero Cárdenas y a todos los ciudadanos es de que no vamos a permitir la corrupción en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad.